Vamos a compartir el testimonio a modo de anticipo de lo que va a pasar este día viernes en la sede del Club Social de aquí, de la ciudad de Resistencia, donde, bueno, artistas locales van a realizar una expo, una exposición de pinturas allí en el Club Social. Quien habló y nos contó detalles de lo que va a pasar ese día es Adrián Modina, reconocido artista local. Él nos dijo lo siguiente a Somos Noticias. Es una invitación, primeramente, para todos los resistencianos, ¿no?, para que vayan a disfrutar. Es el 14, viernes 14 de octubre, a partir de las 19 horas va a estar abierto las puertas del Club Social, en la cual va a haber una muestra, una muestra pictórica de tres artistas, artistas, Piti López, Julio Salazar y, bueno, Adrián Modina. Y en ese marco van a estar, como el tema es la música en sí, también van a fusionar con distintas actividades musicales, como el coro Chele Lapí, el ballet Ferrazano, Luis Mariscotti con Chelo, y ahí también haciendo una fusión, una performance con el ballet Ferrazano. Y bueno, y eso sería todo dentro de lo que sería el salón principal, ¿no es cierto? Y después, la actividad afuera, en el patiecito, seguiría ahí con Fernando Bergaño, Jazz con el Pepo Vianucci, y bueno, y cerrando un poquito la noche con el Choco Mareff, el DJ, y bueno, ahí terminaremos bailando, y bueno, compartiendo también alguna cervecita artesanal, y bueno, y también algo para comer seguramente. La propuesta es que la gente se acerque, conozca un poco su arte, lo pueda comprar. Sí, totalmente. Primero el disfrute, ¿sí? Esa es la idea, ¿no es cierto?, de proponer una actividad en la cual el resistenciano se pueda ir a participar, ¿no es cierto?, de este encuentro, como yo lo estoy denominando ahora, un encuentro de artistas, de amigos, en la cual primero era como una idea individual, pero bueno, se terminó formando algo muy lindo, muy grande, atractivo, digamos, entonces, ¿cómo no disfrutarlo, no?, con la familia. Sí, y es gratuita, la entrada es gratuita, y bueno, el lugar es el Club Social, ¿no es cierto?, Avenida Alberdi, 238. La temática es la música, y bueno, y cada artista en sí, pictórico, ¿no?, tiene su impronta, en la cual, bueno, hay que ir a verlo, porque no es muy difícil describirlo, ¿no?, y bueno, y tanto los artistas que van a participar en la parte musical, ¿no?, bueno, el Coro Charalapí, que es nuestro pueblo originario, ¿no es cierto?, que ponen su música, la música que es nuestra, ¿sí?, y bueno, y a partir de ahí creo que las demás performances de las distintas actividades musicales van a ser, digamos, lo que van a enriquecer toda esta actividad. ¿Podemos recordar entonces el día, la hora y el lugar? Bueno, el día es viernes, 14 de octubre, a partir de las 17, perdón, de las 19 horas va a estar abierta ya las puertas, y bueno, y es en Avenida Alberdi, 238. Gracias.